Ya estamos aquí, bueno, les tengo que decir una cosa, en los premios Oscar se vio de todo, absolutamente de todo, desde grandes aciertos hasta errores garrafales, pero, ¿y qué tal la moda? Para contarnos todo, todo viene en los madrazos, porque hoy Oscar, me van a ver, lo van a ver también a él, viene de Víbora, que nos va a presentar, obviamente, a su hermanita, y trae una amiga muy especial que nos va a presentar con muchísimo cariño. Pues sí, efectivamente, vengo de Víbora, pero se te olvidó decir que estoy, no bendito entre las mujeres, bendito entre las víboras, porque hoy es día de Víborear, hoy es día de Víborear, porque vamos a platicar de las mejores y las peores vestidas, pero antes les platico que ya hay resultados de por qué se equivocaron con la tarjeta, resulta que el señor, que todo el mundo lo va a odiar, Brian Coulinan, de Pricewaterhouse, se equivocó, el señor estaba tuiteando, porque se tomó una foto con Emma Stone, hay siempre dos juegos de sobres, dio el sobre equivocado, y pues Warren Beatty, 50 años después de Bonnie and Clyde, el señor que padece de miopía, pues lo vio muy mal, le aventó la bolita a Feito de Nahuay, la cual ya no leyó nada, nada más dijo, la, 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 y bueno, pues ahí vino el gran error, así que bueno, esas cosas suelen suceder, pero bueno, también hubo muchos errores en la moda, y para eso invitamos a Maggie Jiménez el día de hoy. ¡Maggie! ¡Muchas gracias, Maggie! ¡Mexicana guapa! Vivi en Miami, ella es detective de la moda en el programa Despierta América, y justo vino a México para ser conductora de los Oscar para TNT, y lo hizo maravillosamente bien. ¡Muchas gracias, Maggie! ¡Te queremos, te queremos, Maggie! Oye, y pues estamos aquí entre víboras, entre detectives, yo ya quiero empezar a hablar de la moda. Oye, no me incluya de la víbora, ¿eh, por favor? Sí, Oscar viene de víbora, nos incluyo. Pero empezamos con la primer mejor vestida, que es Jessica Bill. ¡Qué vestidazo! ¡Mi favorito! ¡Wow! De Kaufman Franco, definitivamente mi favorito también. Este collar que tiene como unas plumas que están con un marco de brillantes, la verdad, de diamantes. ¡Qué brillantes! Está precioso. ¿Qué les parece? Espectacular. Vimos muchísimo dorado, vimos muchos colores como neutros, brillantes. Muy cargados los vestidos, en especial el que lleva ella es demasiado cargado, pero el maquillaje fue perfecto. Si se fijan, no lleva aretes o lleva algo muy, muy chiquito. Yo creo que fue una de las alfombras donde más dorados vimos. Sí, a mí me encantó porque ese color dorado y champaña me encantaron. Emma Stone también iba de dorado. Para mí no iba vestida para ganar. El vestido es espectacular, es increíble, pero yo la quería ver. O sea, que no quedaba duda que iba a ser la ganadora en la noche. A mí me encantó. Pero a mí también me faltó que llegara así como rompiendo toda la alfombra. A mí sí me gustó, ¿eh? Sí, sí me gustó. Yo creo que fue un vestido que va a pasar por la historia. Ella sabía que se iba a ganar el Oscar. Un vestido de Gideon Chi, muy bonito. Así es. Y seguimos con Nicole Kidman en Armani, como siempre suele hacerlo. También guapísima, elegante, sobria, como siempre también ella lo hace. Y dentro de nuestras favoritas, en todas las alfombras rojas. Y bueno, después vimos a Chrissy Teigen, pero la vimos dormida. Resulta que nada más le faltó la almohadita del avión, así como para poner la cabecita de lado. Se ve que acaba de ser mamá, que está yo creo que amamantando, no sé. El vestido espectacular. El vestido espectacular. Me gustó mucho la transparencia. De repente puede parecer ahí como que se puede ver algo raro abajo de la transparencia, pero bueno, no. Estuvo muy bien cuidado y bueno, quedarse dormida. Dio la nota de la noche definitivamente. ¡Qué bárbaro! El vestido divino. Tal como si viene de víbora. Oye, pues ese vale también. Muy larga. La que lo ha hecho espectacular en todas las alfombras rojas de este Award Season es Taraji P. Henson. Y véanla por favor, se ve súper sexy, guapísima en este vestido, negro, con un escotazo que bueno, dice, ya llegué. No, divina. Muy elegante a su edad, aparte el cuerpo que se le ve es increíble. Bueno, una de mis favoritas fue Viola Davis, el color del vestido, que siempre le gusta usar colores, pues que resaltan mucho, muy chillantes. Es espectacular el color. Me encanta el vestido, la forma como se entrelaza arriba, es muy bonito. Y bueno, aparte el discurso que dio, siempre habla como llorando, ¿no? Sí, sí, sí. Habla como si le estuvieran pegando y la verdad que pone a todo el mundo a llorar. Sí, a mí la verdad sí, lagrimita, ojito Remy, porque me encantó lo que dijo. Pero ya vamos con el recorte de lo que nos gusta, que es las peores de la noche y empezamos con... Oye, esta parte me gusta. Esta parte, ya, 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 ya. Esa es la mejor, es la mejor. A mí ya se puso más viva Aracha. Empezamos con Janelle Monae, que ¿qué tal? Llegó como estas meninas, ¿no? De las pinturas. Meninas, exacto. Meninas, ¿qué tal? Fíjate que déjame decirte una cosa. Este vestido tiene todas las tendencias que hay ahorita. Lo único que yo le quitaría, porque si le quitas la sobrefalda, queda un vestido espectacular. Exacto. Yo le hubiera quitado la tiara también, pero está muy de moda traer las tiaras en la cabeza. Era demasiado, era como sobrecargado, pero si le quitas la sobrefalda, hubiera sido un vestido espectacular. Aunque Maggie Paola le pusieron las peores vestidas, a mí me encantó. Me gustó mucho porque ella se ha disfrazado mucho durante esta temporada de premios, pero realmente aquí lo hizo justamente bien. Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, también dijimos que Kristen Dunes, Naomi Hart, muy mal vestidas. Para Kristen Dunes, para Naomi también Thatcher. Dakota Johnson, que parece que tiene un baberito, parece como que iba a darle el gerber al niño. No, el de Dakota, ¿sabes que me recordaba el vestido con el que, se los juro, se casó mi abuela? Mi abuela llevaba un vestido muy, muy parecido. Es ni para su edad, se veía grande, se veía vieja, el color no era nada. ¿A poco no parece que traía el baberito? Como que se va a sentar el bebé en la pierna y el baberito para darle el gerber. Sí, sí, es como de época, pero la verdad que lo ha hecho muy mal Dakota, desde las premieres que ha estado de las 50 sombras más de ahí. Y yo me voy a pelear con Maggie porque a ella le encantó Scarlett, perdón, a ella le encantó Scarlett Johansson, pero Paulina y a mí la pusimos en las peor vestidas. A mí sí me gustó. Ese vestido de flores como que va a ir al campo a un picnic y después a qué cinturón me pongo agarró el primero de la noche anterior que se ha venido de rockera. ¿Sabes qué me encantó? Yo creo que fue la única que arriesgó en flores. Me encanta cómo cuidó su cabello y cómo cuidó su maquillaje. Es la única que arriesgó en ese color y por eso me llamó la atención. Y efectivamente, agarró un cinturón y aún de su casa, como dices tú, pero para mí lo hacía espectacular. Para mí arriesgó y lo hizo muy mal. ¿Sabes qué te voy a decir de esta mujer que llegó con muy mala actitud? Llegó muy sangrona. Yo la vi desde que llegó, yo la vi. Llegó así como... Pero por ejemplo, hubo muchas de negro, desde Salma Hayek, Alicia Bickender, que la verdad el vestido también ni fue ni fa, pasó desapercibido. Tenemos también Michelle Williams, también súper sencilla, ¿no? Nada que ver, sí. Nada que ver. Pasó, pero bueno, pues... Y muy parecido al de Emma Robertson. Eran igualitos, nada más que las telas eran diferentes. Eran idénticos, con diferente textura. Lo que coincidimos todos es que no hubo ni gran vestidas, ni súper vestidas, ni tan mal vestidas, pero lo que se llevó toda la noche fue, señores y señoras, fue definitivamente Halle Berry. Y yo lo tengo que... Este es el peinado de Halle Berry. O sea, ¿cómo se atrevió el Halle Berry? ¿Qué tal? ¿Así? ¿Raro Tonga? ¿Pasar? ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Que se agarraban la cabeza, yo creo que se estuvo haciendo todo el tiempo así hasta que en un momento en que ya no estaba bien. A mí me gustó, se lo jugó, que a mí me gustó. ¿A cuánto a quién le gustó? Se veía espectacular. Es guapísimo. Se puede poner lo que se le pegue la gana. Es de las mujeres más guapas de Hollywood, pero sí, yo creo que como dice Maggie, yo creo que de repente con el nervio, sí se lo suma. Y entonces ya le quedó el chino de un lado y del otro. Son los hombres definitivamente, Ryan Gosling fue increíble, vestido de mucha, esa camisa me la quiero comprar inmediatamente. Chris Evans con ese traje azul también, espectacularmente bien. Un smoking azul, vean, los dos atrevidos de la noche definitivamente. Y vamos a ver algunos de los memes que nos hicieron tanto reír. ¿Qué les parece? Memes, pero todos te dicen, memes, 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 memes. Vamos a ver los memes. Cómo me gustan los memes, ¿eh? Son lo máximo. ¿Y el Salvador salvaron al Oscar? ¿Qué tal lo salvaron? De entre las músicas lo salvarían. Y el Oscar es para la, 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 Moonlight. Ay, vean, por favor, que se equivocó Steve Harvey. Este está divino. Y ahí está lo que decía Oscar, que se quedó dormida Chrissy Teigen. ¿Ese es real? Sí, es real. Es real, se quedó dormida, no era broma. Ay, pobre, qué vergüenza. Y vean, por favor, aquí está, bueno, el épico error de Miss Universo del año pasado, con la cara de Lala Land y de Moonlight. Y bueno, les quiero decir que yo como Melania, cuando llegó a la Casa Blanca, muy educada para llevarle su regalito a mi cielo de alma, ya le traen a su regalito. ¡Happy birthday! ¡Mira! ¡Pastelito! ¡Él es mi regalo! ¡Ay! Le quitamos el coño, pero te lo traemos como nuevo. ¡Ay! ¡Gracias, amigos! Tu pastel es super fashion, ¿eh? ¡Super fashion! ¡Mi pastel, gracias! ¡Bongo para el deseo! ¡Ahí está! No, yo quería el vestido de... ¿cómo se llama? No, yo quería el peluca de Taraji. Pues Rara, toca llevarles la mordida. Rara, toca un regalo. Venga, venga, venga. Vamos a comenzar. ¡Eh! ¡Gracias a todos! ¡Un deseo! ¡Un deseo! Están aquí con ustedes en mi próximo cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!